¿Qué es el sistema de agua lluvia? Que es fundamental y tanto para los habitantes como para las personas que circulan acá. Desde hace muchos años los habitantes de este sector del Matasano han tenido el grave problema que cada vez que llueve es una zozobra por las cantidades y los volúmenes de agua que precisamente bajan acá y entran y han causado en determinado momento inundaciones en sus viviendas. Pero eso ya no volverá a ocurrir porque cuando terminemos esta inversión que suma $332,744 a través del Ministerio de Obras Públicas vamos a proveerles a los habitantes la seguridad que necesitan cada vez que llueve y la vulnerabilidad que esto significa. Por otro lado también habíamos detectado graves problemas de seguridad vial ya que el torrente de agua era significativamente peligroso especialmente en horas nocturnas y con mucha lluvia. De tal manera que aquí este proyecto persigue ofrecer la seguridad a los habitantes pero también lograr que este corredor del Guaje, esta calle que es muy importante y es muy bonita y significó una inversión importante pueda funcionar de una mejor manera. ¿Los beneficiados sobre todo son los habitantes de las colonias de abajo? Sí, tanto los que utilizan esta vía que son los motoristas, los que la utilizan de manera normal como cerca de 3.500 habitantes en el sector son directamente beneficiados con esta importante obra. ¡Gracias!